No sé leer ni escribir, no pude estar en una escuela. Me ocupo aquí en lo que es ya el solar. Aparte del tratamiento que le doy a la planta, vengo y cuando ya se me esté montando, lo chapeo, saco la basurita y ya me queda limpio. Me capacitaron y ahí me enseñaron el proceso. Cuando yo comencé a trabajar acá, no sabía nada. Luego la gente se quejaba, que el mal olor, que la plaga. Pero yo siempre decía, si nadie nadie se ha aprendido. Me quedé y sí, pasé el taller y ahí me di cuenta lo que es el manejo de la planta que tenemos en nuestra comunidad. Como beneficiario y operador, me siento satisfecho y sé que es un gran trabajo el que se ha hecho y quisiera de todo corazón, lo deseo, lo deseo que los demás que no lo tienen algún día pudieran tenerlo. ¡Gracias! 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 Gracias.